Música Definitivamente me tienen asombrado, yo pensé que no iban a venir tantos, porque hoy hay cualquier cantidad de festejos para nosotros los médicos. Estoy agradecido con su presencia. Espero no ser tan cansón y que no nos vayamos a dormir porque ahora nos da la tormenta alcalina después de la cena. Entonces esperemos que estemos todavía despiertos. Mientras me logran aquí colocar, quiero darle la gracia a la Sociedad Colombiana de Gastroenterología. Esto no es fácil, organizar guías, organizar a la gente. Todos sabemos lo ocupados, comillas, que permanecemos los médicos. Lograr de parte de los laboratorios, hay que dar las gracias a la laboratoria de MECA que colabora para que podamos seguir haciendo esta educación médica, porque a todos nos conviene y la necesitamos. Aprovechando que la doctora Hany siempre nos apoyó dando muchas cositas, el doctor Hooker acaba de presentar otra parte, yo voy a presentar lo que es regurgitación refractaria. Realmente no es muy larga, apenas son 50 diapositivas. No, mentira. Para que podamos, como yo tengo mi vena de internista, siempre he pensado que uno entre más claro sepa las cosas y por dónde camina sabemos qué hacemos. Entonces yo voy a dar unos conceptos, aunque la doctora Hany dio varios, nos los vamos a saltar rápidamente, pero sin embargo quiero empezar por algo. ¿Qué es el reflujo refractario? La definición no es fácil. Para muchos, para la gran mayoría y de todos los que estamos aquí, es cuando los pacientes no mejoran sus síntomas al utilizar los inhibidores de bomba de protones dos veces al día. Hoy por hoy el doctor Ranefaz y el doctor Talley publican que para ellos es cuando el paciente no responde así sea una sola vez al día, pero que el paciente ya por lo menos tenga un tiempo de estar tomando y que haya adherencia al tratamiento. El paciente sigue siendo controversial porque si nosotros nos llegan los pacientes, no doctor, eso no me sirve, no me imagino a ustedes todo lo que le dirán. Entonces hay que saber dónde me ubico con el paciente. ¿Hay una mejoría parcial o no hay mejoría? Eso es lo que la gran mayoría de los pacientes informan. Ausencia de respuesta satisfactorio. Esa es la clave, que no hay la respuesta satisfactoria que el paciente esperaba. Este dato del 10 al 40% lo dio la doctora Hany. De pronto no lo escucharon, pero no responde a los inhibidores de bomba. La gran mayoría de esos pacientes tienen lo que escribieron por ahí del NERD. O sea, es el reflujo gastroesofágico que ustedes ya reciben con una endoscopia y el esófago es completamente normal. Eso es un dolor de cabeza. Porque el paciente siempre está esperando que esa endoscopia diga que tiene de todo. Pero esa es la culebra que tenemos que aprender a manejar. Los pacientes con el reflujo no esofágico, no erosivo, responden apenas el 37% a las 4 semanas. Los que más responden son los que de verdad están graves. O sea, el que tiene las erosiones, ese sí responde y usted queda como con la mano de Dios. El otro se nos vuelve un problema a todos. ¿Cuáles son los mecanismos que fallan los pacientes con inhibidores de bomba? Los voy a dar en forma rápida para que no nos cansemos. En la adherencia al tratamiento. Ahí está la referencia donde una evidencia mostró que los inhibidores de bomba de protones tienen mayor efectividad si se dan 30 minutos antes de los alimentos, del desayuno y de la cena. Así que si usted no le está explicando eso a su paciente, empezamos a botar la plata. Dos, ¿cuántos de los pacientes realmente siguen las indicaciones que usted dio al principio? Ya está demostrado. Al mes, apenas el 55% al mes de tratamiento. Y usted está diciéndole que tome por 3 o 6 meses. Y al mes, apenas la mitad. Hay que tener claro, como lo presentó el Dr. Hooker, lo de la acidez funcional, la hipersensibilidad. En realidad, el 58% de los pacientes que fallan tienen una hipersensibilidad funcional. Usted mire todo lo que se nos está pasando y en lo cual nos enredamos. Otro mecanismo, lo que les habló la Dra. Hanny, que escucharon, lo de la acidificación débil. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son más hipersensibles que otros. La distensión por volumen y ese fue el motivo de la aparición de la impedanciometría, porque no existía hace 20 años. El reflujo biliar, que tuvo su época de oro hace unos 20, 30 años y hace unos 18 años, 15, apareció el bilitec, se ha desaparecido, entró en el conjunto de reflujo gastroesofágico no ácido. No, es diferente. Sin embargo, él es el causante del 15% de ese tipo de reflujo no ácido. La reflujación persistente, que es lo que vamos a mirar ahorita en el caso clínico, aún con tratamiento adecuado con los inhibidores de bombas de protones. Otro, la acidez nocturna. ¿Cuántos de los pacientes le dicen, doctor, me despierto tosiendo y tengo la acidez aquí? Muchos. Entonces, se comenzó a hacer estudios y se demostró que el 71% no responden a los inhibidores, pero realmente el 37% son los únicos que asocian el síntoma con el evento nocturno. Habría que mirar si hay otras alteraciones, la viabilidad del medicamento, por eso es importante saber la casa, el medicamento, de qué casa se manda, que uno sepa que técnicamente está adecuadamente hecho. Y parece mentira, la comorbilidad. Muchos de estos pacientes tienen ansiedad, es la forma de decir, no, es que el reflujo me está matando, pero lo que mantienen es una alteración psicológica previa. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener claro, por lo menos sabemos que no es. Sin embargo, la esofagitis esinofílica, la prevalencia que hay de esofagitis esinofílica en pacientes con reflujo va desde el 1% al 8%. La sensibilización de alimentos, el 28%. Cada día las reacciones alérgicas a los alimentos aumenta la patología. Y una cosa es la reacción alérgica y otra es la sensibilización a los alimentos. O sea, estamos hablando del 30%. Caso 1. Muchacho de 34 años, que es menor que yo y es un pelado. Pirosis, regurgitación, onodinia, tos nocturna, seca que me despierta, doctor. Desde hace 3 años y en las últimas semanas, más de 8 veces por semana. El examen físico, normal, no podemos dejar de hacer exámenes. Lógico, ya tiene una endoscopia, entonces este cristiano tiene una esofagitis grado C, una gastritis crónica antral, todos los que vivimos en este país. Tratamiento, le están dando lanzoprasol 30 miligramos dos veces al día. Lleva dos años. ¿Qué le preguntarían ustedes a ese paciente cuando él dice, yo he mejorado de la tos, pero vea, sigo con la misma ardor y la reurritación? Y usted dice, pero lleva lanzoprasol 30 miligramos dos veces al día, que es una dosis adecuada y suficiente. Hay que preguntarle, ¿cómo se lo está tomando? Ah, no, doctor, por ahí a las 9 y me acuerdo cuando ya me voy a acostar, me tomo eso otra vez. Eso es frecuente. O sea, no tienen ni idea de lo que están tomando. Entonces, si recuerdan una de las diapositivas, mecanismo de la falla, no hay adherencia y no está haciendo el tratamiento adecuado, ¿cómo pretende mejorar? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le pedimos la pesimetría con impedancias sin inhibidores de bomba? ¿O con para determinar la refractariedad? ¿O hacemos una manometría? ¿Y qué esperamos? ¿Que nos confirmen o que nos descarten la enfermedad? ¿Alguien quiere opinar? Aquí mordemos a la salida, así que para eso es que están los visitadores allá afuera. Se hizo una pacimetría con impedancias con inhibidores de bomba. Los episodios fueron 211. Fueron 211 cuando lo normal es menos de 47. Y se supone que el paciente está recibiendo un adecuado inhibidor de bomba de protones. Tiempo de exposición 6.5% que lo normal hasta 1.3. Índice de síntomas. El índice de síntomas es la correlación, como le explicó el Dr. Hooker, del evento y de la presencia del ácido en el examen. 68%. ¡Pobre muchachos! ¡Está mal! ¿Qué hacemos con ese muchacho? Estos son los fenotipos que aparecen en los inhibidores de bomba de protones con impedanciometría. Uno lo que trata es de ubicarse. Yo sé que ustedes no están viendo peachimetría con impedanciometría, porque aunque suene como que eso es lo que se debe hacer y que se hace, realmente no todos lo tenemos a la mano, no todos están adecuadamente realizados por X o Y motivo y no a todos se los autorizan. Sin embargo, hay que saber. Hay que revisar el tratamiento del paciente. A este paciente tenemos que revisar la adherencia, aumentar dosis, lo otro, cambios de los inhibidores de bomba de protones. Por eso ustedes ven que hay pacientes que le dicen hace 20 años el omeprazole a nadie le servía. O hace 10 años. Hoy día el esomeprazole no, doctor, ya eso no me sirve. ¿Por qué? Porque de que pusieron el esomeprazole en el pozo, eso lo colocaron porque un viceministro de la época, en ese momento le mandaron el esomeprazole, le costó un jurgo billete, el mando dijo no, pongamos esa en el pozo y que me lo den de una vez. Y por eso el esomeprazole está en el pozo. Sí, así es, así es. Y adivina por qué está hoy el pantoprazole también en el pozo. Por la misma vaina. O sea, es para que sepan cómo es que se maneja la salud por arriba en este país. Entonces, los cambios de inhibidores de bomba de pacientes, ese switch en muchos pacientes es efectivo. Así que si usted en vez que no tiene cómo pedir el examen, que no se lo autorizan, que le van a mamar gallo y el pobre paciente está desesperado, usted puede jugar en el cambio de inhibidor de bomba de protones. Nunca podemos dejar de enseñarle a nuestros pacientes los cambios de hábito. Los medicamentos nos ayudan, pero si ese cristiano a las 10 de la noche que se va a acostar, ah no, yo voy por mi vasito de leche y dos bocadillos. ¿Qué reflujo mejora? Pues ninguno. Entonces uno tiene que enseñarle a nuestros pacientes, los cambios de hábitos son especialmente para mejorar a los pacientes. El baclofen, que vamos a ver más adelante qué es, los analgésicos viscerales, los que más se utilizan son los inhibidores específicos de la recaptación de la serotonina. La cirugía antirreflujo en este paciente es botar la plata. Mire, con el perdón de los cirujanos que por ahí hay algunos, no pasa nada. La posibilidad de muerte es de menos del 1%, pero oye, ese que se muere uno solo, él es el 100% para él y para su familia, y someterlo a una posibilidad de mortalidad, de complicaciones, cuando la enfermedad ni lo mata ni lo impide trabajar. Entonces son las cosas que tenemos que tener claras. Este paciente lo que se le hizo fue aumentar dosis, pero no mejoró y se le hizo, fue un cambio de inhibidores de bomba que fue donde el paciente mejoró. Caso 2. Mujer de 66 años. Rejuruditación. Doctor, este carraspeo. ¿Cuánto le llega a usted, doctor, este carraspeo y ese taco que tengo aquí? Y usted de otro. Y ya ha ido donde el otorrino, ya tiene de todo. Pirosis. La tos seca. Como ya fue donde el otorrino, ya tiene el diagnóstico de otorrino. Tengo laringitis. Está claro porque ya el hombre va con su examen en la mano. Desde hace cuatro años y en las últimas meses, cuatro veces por semana, por lo cual decide consultar. Esta estaba más enfermita que la de julio. Usted tenía hipertensión, una enfermedad coronaria. Y como cosa rara de estas muchachas de 60 para arriba, una mano de medicamentos, que cada día más, porque si ya fue donde la ginecóloga y si ya fue donde el endocrinólogo, entonces para la osteoporosis, para la menopausia, doctor, ¿verdad qué me quita? Porque estoy tomando 20 medicamentos. Y si fuera eso es cardíaca, pues, pobrecita. El examen físico, normal, dentro de su cantidad de patologías, unos paraclínicos, una leve elevación de los triglicéridos, la creatinina alta, pues si ya tenía todo lo que había tenido y ya había sido revascularizada, entonces apenas normal encontrar una pequeña falla renal. Tiene endoscopias, se le encuentra una hernia yatal y una pangastritis crónica. Por ahí podría usted encontrar, no, gastritis medicamentosa podría escribir cualquiera. Tratamiento. El médico general tiene esomeprasol 40 miligramos dos veces al día en los últimos tres veces. O sea, bien tratado. Sin embargo, persiste la rejuicción y la tos. ¿Qué hacemos con esta cristiana? Doctor, estoy desesperada, colabóreme, ¿qué hago? Claro, ustedes ahora van a pensar en la pachimetría, el doctor Juqui y el doctor Espinosa, ¿creen que esa vena no la van a aprobar una vez? No importa. Pero usted no tiene que asumir que el señor auditor o el doctor auditor o el jefe de la EPS vaya a decir que no, ese problema no es suyo. Usted tiene que dejar constancia en la historia clínica que usted le pidió lo adecuado. Que se lo haga o no se lo haga, ya ese es otro paseo. Pero usted tiene que pedirlo. O le pido una manometría, ¿qué voy a hacer? Se le pidió una pachimetría con el inhibidor de bomba que ya venía recibiendo. ¿Qué queríamos saber? Si estábamos siendo efectivos, si de verdad estaba haciendo sus episodios de reflujo. ¿Qué es lo básico aquí o lo más importante? Aparte que teniendo una buena dosis, persiste con un gran número de episodios de reflujo, la exposición ácida sí es menor, pero el índice de síntomas es alto. Y recuerden que ella había dicho que persistía con la rechuritación. Estos son los pacientes que mejoran con un medicamento. Entonces, con esa pachimetría, hace parte de este fenotipo. Aquí habría que darle lo que son los reductores de las relajaciones espontáneas del esfínter esofágico inferior. Patofisiológicamente, el reflujo gastroesofágico es multifactorial. Este sigue siendo al que se le está dando cada vez y todavía persiste un valor mayor sobre el por qué se presenta reflujo en los pacientes. No es que estamos descartando los otros, hacen parte también del mismo proceso patofisiológico. En estos pacientes, mejoran mucho con el baclofen. Sin embargo, usted no puede suspender de darle el alginato, la adherencia al tratamiento, reafirmarla, la educación que usted le hace. Baclofen, ustedes no tenemos. Ustedes ni yo no lo tenemos, pero tienen que saber que eso es lo que debemos dar. Y darle los moduladores del dolor o lo que llamamos los medicamentos de analgesia visceral. ¿Qué es el baclofen? El baclofen, lo que es, es un agonista del receptor beta, que es de los receptores gamma-aminobutírico. Reduce las relajaciones transitorias. ¿Qué son las relajaciones transitorias? Una cosa es estar relajada y otra es que esa puerta esté abierta. La puerta puede estar unida la una a la otra, pero están relajadas porque están suaves, se pueden abrir y cerrar. Y otra es que esté abierta. La relajación transitoria es que está relajada, que con el contacto de cualquier elemento se abre. Y eso es lo que más sucede en el reflujo gastroesofágico patológico. Reduce el baclofen, la relajación transitoria, de un 40 a un 60%. Reduce los episodios de reflujo en 43%. Aumenta la presión del esfínter esofágico inferior y aumenta el vaciamiento gástrico. La berraquera. Yo me acuerdo que la primera vez que oí sobre ese medicamento en un congreso, dije, uy, estaba bien a donde estaba, que no había salido. Pero vienen los problemas. Los efectos secundarios son muy frecuentes. Somnolencia, confusión, modorra, que espero que no tenga ahora después de la comida, debilidad, temblores y mareo. Total, es poco la utilidad clínica en forma ambulatoria que hemos podido tener con el baclofen. Claro, la industria farmacéutica, siempre buscando, hoy por hoy, está este medicamento que es el lesocaverán, que es igual, un agonista, pero donde hasta ahora en el estudio de fase 2A tiene menores efectos secundarios y de pronto sería el medicamento que nos salvaría la patria a ustedes y a nosotros en muchos pacientes. Mensajes. ¿Qué debemos hacer en tratamientos refractarios? Y en los que no son refractarios, lo mismo, modificaciones de hábitos. Los inhibidores de bomba, dos veces al día, 30 minutos o 15 minutos porque ya hoy la tecnología, bueno, no todos los medicamentos tienen la misma tecnología en los cuales los fabrican, pero los que se supone que adecuadamente están fabricados, usted lo puede dar hasta incluso 20 minutos antes y es suficiente para el efecto que nosotros buscamos. Antes de los alimentos hay una evidencia grado 2B, por lo cual se debe dar así. Si el paciente a pesar de esto poco mejora, doctor, la verdad, yo estoy igual, yo vengo porque me pareció bien, pero yo sigo igual, cambiemos de inhibidores de bomba de protones. Además, cada uno de nosotros somos individuales, somos diferentes, así como a uno nos gusta la camisa roja, al otro le gusta la camisa azul y al otro nos gusta una comida, igual pasa con los medicamentos, respondemos mejores con unos que con otros. La pachimetría con impedanciometría, si estamos hablando que es refractario, en estos pacientes con inhibidores, si estamos pensando como los casos que presentó el Dr. Huckert de una pirosis funcional, ya aprendimos. El bloqueo nocturno, el bloqueo nocturno, doctor, yo me estoy tomando eso muy bien, pero yo por ahí a las 12 me despierto, que esa griera aquí que ya no aguanto que me tengo que sentar. Entonces comienza a hablarse de lo que es el bloqueo, lo que es la acidosis nocturna. Entonces se le utiliza los inhibidores H2. Desafortunadamente estos inhibidores de H2 que aparecieron mucho antes que los inhibidores de bomba tienen un gran problema y es la tolerancia que hacen los pacientes rápidamente a ellos. Entonces usted a este paciente le puede mandar tómese un inhibidor de H2 antes de acostarse, pero no se lo dé todos los días durante mucho tiempo porque dice eso tampoco me sirvió. Se lo puede dar a demanda si el paciente tiene neurona para sentirlos, decirle ah si este me sirve cuando me estoy sintiendo mal me lo estoy tomando o intermitente que es lo mejor que usted se lo ordene. Le puedes poner días, secuencia días, lúdula y miércoles y el paciente mejora. Pero no es para darlo por mucho tiempo. La evidencia es grado 12. Cuando hay reflujo no ácido o la reflutación primaria el baclofen. Las dosis son de 10 a 20 miligramos. Como las tabletas vienen de 10 aquí yo no la he podido conseguir sinceramente pero pues cumplo con informarles los efectos secundarios hacen que tenga su limitación clínica ambulatoria. Y lo que se llama analgesia visceral. Aquí para terminar dos cositas. ¿Qué hacemos con los pacientes con síntomas sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Si hay, si tienen 30 años o más usted no tiene por qué pensar en nada más y síntomas de alarma tiene que hacer una endoscopia. Además los pacientes van donde ustedes es para que usted le diga que no tiene cáncer. Es lo primero que él quiere por hoy. La endoscopia si es anormal entonces ya viene la clasificación si es una sofagitis erosiva confirmó el reflujo. Si es una sofagitis xenofílica no es reflujo aunque ese paciente la gran mayoría respondan a los inhibidores de bomba. Lo otro que usted puede hacer es darle inhibidores de bomba inicialmente por unos dos a tres meses. Lo ideal tres meses. Y ahí va a mirar si el paciente respondió reflujo. Listo. No tiene por qué sacarse los ojos. Ah, que el paciente tiene antecedentes familiares. Ah, ya se hace otro paseo. Entonces usted tiene que pedirle ahí la endoscopia. Si la endoscopia es anormal usted puede pedir pruebas de reflujo donde pensaría en hacer o una manometría esofágica pensando en desorden motores porque acuerden que por allá había un diagnóstico diferencial que decía calacia que no es frecuente pero usted tiene que tenerlo en la mente y puede tener trastornos funcionales que es más frecuente de lo que creemos. En las pruebas de monitoreo de reflujo gastroesofágico el doctor Hucker les habló de alto valor pretest y bajo pretest aquí tienen un flujograma cuando pensar qué hago no se lo van a aprender de memoria pero si vale la pena leerlo para tenerlo ahí cómo voy a orientar el paciente que tengo y para finalizar el tratamiento es cambios de estilo de vida optimizar el tratamiento con los inhibidores de bomba la adherencia la dosis los bloqueadores H2 ver la tolerancia a la eficacia dependiendo de la cómo lo va a dar usted en forma intermitente o a demanda el reflujo de ácido débil o rejulitación si ya usted tiene la impedanciometría con la pechimetría con impedanciometría puede utilizar el baclofen si lo tiene en la mano la analgesia visceral realmente uno cada vez que lea al respecto encuentra que los pacientes mejoran muchísimo con los antidepresivos tricíclicos yo le doy aquí a mis pacientes y le doy las dosis que mandan ahí y me llaman doctor todavía estoy mareado estoy borracho llevo dos días yo no sé si nosotros somos chipchombianos que tenemos una tolerancia menor pero yo doy poquitas dosis y no le puedo dar a todo el mundo el otro que se está dando son los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la norepinefrina que es la duloxetina ese tiene el problema que fácilmente nos produce estreñimiento y los que más se usan que lo saben ustedes más que yo los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina que están aquí el citalopran el citalopran la fluoxetina la sertralina y la paroxetina estos como efectos secundarios tienen diarrea y muchos de esos por eso son a veces usados en síndrome intestinal irritable y muchas gracias por todo aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!